En un accidente de tránsito perdió la vida un joven al sur del Cesar. Se trata de Brian Daniel Méndez Quiroga, de 18 años, quien de acuerdo al reporte oficial de las autoridades, se movilizaba como polizón en un tractocamión. El siniestro ocurrió en la carrera 40-7 exactamente frente a la estación de la empresa Copetran de Agua Chica. Las autoridades indicaron que el joven al parecer resbaló del camión cuando intentaba subirse al vehículo en marcha. Méndez Quiroga perdió la vida en el lugar del accidente debido al fuerte golpe que sufrió en la cabeza. Por su parte, el conductor del tractocamión siguió en marcha ya que al parecer no se percató de lo sucedido. Este medio conoció que el joven de 18 años presuntamente escapó de la casa en la que vivía con su madre y su destino era llegar a Cartagena. Las autoridades de tránsito llegaron al lugar del siniestro y realizaron la inspección al cadáver que fue llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Agua Chica. Ahora puedes enviar o recibir tus giros internacionales en los puntos autorizados Supergiro Cesar a través de la Alianza Western Union. Todo a un giro de distancia.